bienvenidos a la lámpara impasible el podcast de cine de horror que nos acompaña todas las semanas ya saben nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales que estamos en facebook instagram spotify youtube y box como la lámpara impasible o arroba lámpara punto impasible en esta ocasión nos acompaña marco como siempre y también está ricardo acá con nosotros buenas tardes buenas noches para todos en esta ocasión hemos elegido una película del año pasado 2022 una que ha sido considerada como la mejor del año pasado del género de terror seguro que ha escuchado de ella es dirigida por tai west conocido por sus cortos de bhs también de la película house of the devil y the sacrament la película se llama x o x ya en inglés si puede nadie debería ver la película por eso le ponen ex el casting es muy reconocible porque está como protagonista estaba mia gott también está jenny ortega como lorraine mia gott es maxine britain y snow como bobby lynn y martin henderson como wayne esta película es de la productora o distribuidora a 24 que nos ha traído todas grandes películas de cine de terror como the witch hereditary midsommar the lighthouse también está ahí por eso llamó mucho la atención cuando se anunció es yo creo que ha sido eso también y eso le da muy buena publicidad para para llegar a todos a todos los cines de eeuu no creo que se estrenó en perú también no estoy seguro pero si ha roto en comentarios y reviews de la película ¿te habías escuchado esta película antes de proponértela para el podcast? no no recuerdo haber visto algún tipo de denuncio o emoción a la película bueno yo me enteré mucho más que nada por bueno acá en perú no le he visto publicidad pero sí me he enterado por youtube por blogs o páginas de terror que sigo que todos le tiraban flores a la película decían que es lo mejor que ha pasado en los últimos años en la historia del terror y bueno para que tengan un contexto de por qué le catalogan de esa manera porque es una de las mejores del año pasado o de los últimos años que dicen le diremos la sinopsis es acerca de un grupo de personas que deciden ir a una cabaña que está al lado alquilada a unos ancianos en medio del campo de texas todo esto sucede en 1979 y ellos deciden ir ahí para realizar su película y no cualquier película sino una película para adultos ahí es donde conocemos a todos los personajes vamos a ver quiénes son los actores quiénes son los equipos de producción está el camarógrafo está la novia del camarógrafo que está como sonidista que es el personaje de Jena Ortega y de ahí es donde llegan a esta cabaña y todo va pareciendo bien pero no contaban con la pareja de ancianos que vivían al lado que eran en verdad tenían un pasado muy turbio y donde van a empezar a suceder asesinatos a todos estos jóvenes acá y uno va diciendo qué está pasando acá no por qué suceden estas cosas y bueno esa es la sinopsis de la película y a mí me pareció entretenida la película primera es que la vi recién hace poco y las actuaciones sí me gustaron a mí tiene muchas escenas divertidas más allá de las escenas para adultos que muestran yo así encontré un poco de sentido de la historia en lo que se puede entender del terror es que sí tiene una historia pero no parece ir a ninguna parte empieza muy lento como que te están dando una vibra de que va a ser un error psicológico tal vez pero después se vuelve muy dramático empieza a ver muchas relaciones y triángulos entre los protagonistas la carne y cañón que está a punto de morir y eso dura dos tercios de la película después de los dos tercios empieza el horror que lo hacen a un nivel bastante mediocre para mí sí o sea son escenas de cortes es un slasher no no de una manera hasta muy profesional diría o sea los efectos sí ya pero son como que muy forzadas me basta decir que la señora mayor puede dañar a una persona joven más mucho mucho más joven que ella con tal facilidad creo que ese cuchillo se vio a kilómetros verdad porque no lo hizo muy rápido pero se podría justificar creo que eso en que se ganó la confianza o sea o mostró la su lado débil y como dicen la sorpresa no no esperaba que suceda eso después el esposo señor sale a buscar a su esposa pide ayuda y lleva el personaje como se llama tan memorables que son los personajes el moreno el actor que hay que decir que él dijo que era un ex militar pues no y claro y se la pasan buscándola como tres horas jackson se llama nada más para que el viejo le vuelve la la cavidad torácica sea innecesario a veces que le hicieron un largo sí eso no o sea él ya tenía una mente tenía obviamente y era matar de hecho le dijo les dijo a todos al comienzo no me cae usted bien nadie acá me cae bien ninguno de ustedes y se fue pero yo creo que así te mantienen en el suspenso porque tú sabes que lo va a matar porque se le lleva a un campo alejado y el armado pero pasa el tiempo se ponen a buscar y tú dices en qué momento lo va a matar inclusive también sirvió para ponerte en contexto de que había un carro ya hundido en el lago entonces esta no es la primera vez que hacen algo así estos señores de repente se alargó para meter un poquito de historia y sentido a la trama puede ser pero la verdad no es que no se siente como te dije no uno no uno no hace una película pensando que va a haber una secuela tiene que contar un inicio el desarrollo y después la conclusión y parece como que ellos están dejando muchas cosas para una futura película cuando en realidad por qué no me cuentas por qué esas personas están haciendo eso no no espera a la número 2 o a la secuel o a la secuel es como dirías el caso de Terrifier que es igual pero a esa sí le funcionó, a esa sí es divertida pero a esa es que ya es más slasher pero más tirando ya al humor negro acá era un poco más serio que digamos se quería tomar de esa manera pero yo creo que sí lo han explicado un poco el por qué el trastorno de la señora anciana de ella ver su cuerpo ya todo decaído y tener en contraste a Maxine que era lo mismo que ella era pero hace muchos años la belleza que ella tenía ya se opacó pero acá puede recordarlo al ver a ella de repente por ese lado le entró la depresión pero una depresión así asesina de querer matar a todos porque ella ya no tenía lo que tanto deseaba o la frustración una frustración pero no creo que eso es como leer mucho en la mente de una persona que posiblemente simplemente esté demente ya es una persona muy mayor claro o sea parece lo mismo la demencia con la frustración y el sentido de haber perdido su belleza y que ya no puede tener esos sueños que ella tenía en el pasado que no sabemos por qué se frustraron como dices hay cosas que no nos cuentan igual no justifica que una ansia anciana vaya matando a todos por ahí claro no es que no entiendo cómo es que el slasher es la anciana loca ¿me entiendes? sí yo eso es bien entendería si tuviese un arma de fuego y fuese una granjera no algo así pero no va con un cuchillo al señor se lo mató con una con un trinche con un trinche para recoger hay algunas muertes son como que muy ingenuas por ejemplo me gustó sí para recalcar que no es que le tenga cónera simplemente es que no me agradó pero sí me agradó la muerte del personaje este de Jane Ortega Lorraine que sale de la casa y toma ok eso es bastante increíble o sea te dije que no salga de la casa y pagó caro incluso toda esa escena es buena porque empiezan a hablar con la otra persona con la claro las reacciones son buenas pues no o sea ella porque primero para que entiendan que Lorraine había sido atrapada en el sátano donde encontró otro cadáver y todo estaba en pánico le habían roto la mano encima y es como que se había medio hecho amiga de las otras chicas pero al ver la situación empieza le dice te odio te odio por tu culpa está pasando todo esto le dice claro y es por eso que no le hace casa cuando Maxine dice quédate acá en la casa y ella dice no me voy para afuera y afuera se quedó porque ahí nomás la acabaron y fue una muerte sorpresiva yo no esperaba eso o sea porque en cualquier película de slasher normal te dejan correr un rato y de ahí te matan yo creo que sí yo estaba esperando eso porque dije está gritando mucho todo el tiempo y la otra persona está diciendo por favor cálmate cálmate no no tenemos que salir acá y él dice no 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 todo esto es su culpa y empezaba a gritar y es dije está llamando la atención dicho y hecho lo volaron la parte de la cara y otra cosa chévere ya hablando de los asesinatos o sea aparte que hay otro que me vacila bastante que es uno con un caimán claro esa es muy buena que también lo vi muy creíble como tú dices de esta escena de Lorraine o sea es muy creíble como atacó este caimán a la rubia con el giro de la muerte exacto o sea no es que muerdan me muerdan sino cogen y se giran y eso fue muy interesante y te decías pobrecita aparte también pobrecita porque ella quería ayudar a la anciana pero la anciana siempre jugaba con su imagen de débil para poder crecer que todos se acerquen bueno tú no has visto suficientes películas como para ver si ves una anciana en la calle así y está lloviendo y no hay nadie y no hay nada tú dices déjame llamar a la policía pero acuérdate que es 1979 claro sí te entiendo te entiendo perfectamente pero de todas maneras y llamar de hecho a veces se conoce mucho con los sheriff y las cosas en la policía de ahí como que es un pueblo entre comillas pequeño porque es grande pero no hay mucha gente entonces generalmente es como que una comunidad bastante serrán no conocida claro entonces entre ellos se conocen todos sí porque cuando llegan los sheriff dicen ah esta es la casa de tal que habrá pasado o los llaman no le dicen marco soy yo jesús ah jesús jesús sheriff como está si ya se conocen una cosa más al resaltar de digamos de la época en que fue hecho esto se ve como si fuera un tributo a las películas slasher de los 70 lo primero que se me vino a la mente cuando empezó la película y lo vi en la van dije esto es como masacre en texas inclusive tiene esa escena del pobre animalito muerto en la carretera igual empiezan igual ambas de ahí que más tiene tiene inclusive como que así como en la película sadness tenía como que referencias acá acá inclusive puede ser cosas de The Shining porque siempre que ves un hacha y una puerta que rompe en un pedazo siempre va a ser The Shining de ahí la de el bote el bote perdón el carro hundido en el lago me hace recordar lo que fue psicosis también te acuerdas al final oh claro o sea tiene esas flashes flashes chiquitos que va agarrando tributos a ciertas películas antiguas inclusive también el hecho de que haga una película pornográfica en la cabaña es porque en esa época o hacías películas de terror o hacías películas porno con eso es lo que tú te iniciabas para digamos agarrar una carrera en el cine porque el caso del director de esta película que estaban haciendo ahí él quería hacer una porno pero quería hacerlo cinematográficamente chévere y se ponía a pensar más en planos porque él buscaba a futuro resaltar como director pero esa era su manera de empezar y también que era como que eso iba a ser directamente mandado para home video pues también porque antes se pasaban en cines nomás esas cositas vas agarrando como que te vas poniendo en contexto con todo el año en que sucede esto no la película es mala no puedes vivir de cambios no puedes vivir de eso no puedes hacer es como esas películas que salen ahora de Gooseal y eso que no tienen nada que ver pero solamente son callos sí pero me refiero al hecho de que te dicen mira te vamos a vender esto que no es tan importante en la historia de ninguno de ellos más que solamente quiero que vengas a ver te divierto también mirando a un gorila gigante pelear con un lagarto gigante y después esos dos se unen pelean con un lagarto gigante de metal jejeje a suerte y el gorila dos a veces anda hacha es como Shark Neo Shark Neo no viene porque es increíble la historia brutal porque la gente quiere ver un montón de sangre y tripas y todo eso puede entrar en lo que es serie B pues serie B es serie Z o sea Shark Tank ya va más serie Z porque no tiene ni pies ni cabeza claro pero como leí o escuché por ahí esta es como una serie B pero disfrazada con un presupuesto de película digamos de blockbuster porque es mucho porque la trama es simple es sencilla claro para que me digan que sea la mejor el 2022 no 2023 es probablemente porque haya sido algo más no sé si fresco distinto distinto a todos los últimos slasher o películas de terror que se han sacado últimamente es volver a los 70 puede ser pero me parece que extendieron mucho creo que hubiese sido un episodio de 40 minutos y lo han extendido a la hora y media y eso que hora y media no es muy largo tampoco exacto hay otras que son de 2 horas o sea bueno ya supongo que tú se la recomiendas o sea yo se recomiendo la película ve a ver otra cosa porque las otras películas en las que han mostrado o han tratado de ahorrar en esta película son mucho mejores The Shining Texas Chainsaw Massacre Psicosis Evil Dead también puede estar ahí supongo lo que pasa es que tratan de hacerlo muy serio pero no no tiene muchas escenas serias más que motivo la de Lorraine y bueno ver a un este caimando despedazaron a una persona algunas personas pueden ver algo muy entretenido el CGI estuvo torreja pero no había mucho CGI en la película no claro pero CGI desde el el caimán digo o sea si estuvo decente muy azul nomás pero entiendo un poco difícil ver con sombras y reflejos pero estuvo estuvo bueno me gustó pero no pueden ver otra cosa a menos que quieran ver a este a lo mejor si les gusta así como marco podrían probar claro claro nada más digo que no yo no esperaría mucho es bien lentita arranca muy tarde o sea como o sea si hubiese sido una película más este psicológica creo que lo hubiese hecho muy bien muy bien más serio lo dice usted claro porque porque pueden jugar con eso de la enfermedad mental y todo eso pero desde un comienzo tienes que estar mostrando eso porque para que al final eso empiece a subir la tensión y después donde ya la bien se va verser creo pero también había una frase donde dice RJ que son unos personajes que justo según vi estaba en la mitad justo exactamente en la mitad de la película donde dice una película no puede cambiar la trama la historia a la mitad porque ya está todo hecho y eso es exactamente lo que la película hace en ese momento porque hasta ese momento era toda la grabación de la película en la cabaña y ahí es donde la señora la anciana se vuelve berserker como dice y empieza a matar a todos o sea es una cosa que no veías venir digamos al estilo psicosis que a la mitad más o menos cambian de personaje y cambian de trama totalmente también acá de repente quisieron hacer eso y de repente por eso se siente un poco lento en la primera mitad de la película porque solamente es una presentación de personaje igual yo también pensé que iba a ver algo más sobrenatural o el caimán se la mataba a todos no esperaba que iba a ser una anciana la villana de la película ah hermano como digo quiere hacer muchas cosas pero en todas las hace muy medio no sé si se puede decir muy medio pero en realidad es medio como que dices que abarcan muchos temas pero no se llega a concentrar en uno solo para que resalten eso claro por ejemplo desartes me gustó mucho porque no te están dando una historia muy muy compleja nada más te dicen mira esta es nuestra idea de lo que pasaría si es que a todas estas personas o a todas las personas en el mundo perdieran los filtros que ponemos a nuestros deseos más primarios y te muestras eso muy rápido o sea claro es un alto que empieza y non-stop o sea temora más claro pero en los cinco minutos seis minutos ya estábamos como que claro todos están infectados en este como te están dando pero vamos a tener una historia vamos a introducir a estos personajes entonces ok te dices ¿qué espero de esto? puede ser psicológica porque ya ves al señor mayor mostrar muy 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 poca confianza a los extraños y después la señora la forma en la que como se comporta y ya ok después empiezan a hacer estos triángulos de amor y que la muchacha y se vuelve como que muy muy para jóvenes ¿no? yo quiero yo quiero intentar porque soy joven entonces lo otro por el muchacho pues pero oye tú que hubieras hecho en esa situación porque ya para contarles a todos lo que nos escuchan o sea esa situación que habla de la muchacha que es Lorraine el personaje de Jenny Roteo que ella era la sonidista de esta película invitada por su novio que es el director y ella como que tiene un pensamiento más sano más puritano de las cosas o sea juzga mucho estas películas de adultos claro y en este momento dice luego una conversación que sí estaba como de repente por eso te pareció larga porque es una conversación como que tratan de justificar o hacer entender todo por qué ellas hacen estas cosas y se ponen a cantar y todo ella cambia su pensamiento y dice yo también quiero participar y su novio como director o sea se niega pues no obvio tú que hubieras hecho en esa situación siendo el director de la película ¿qué haría de Jenny es el caso? nada más yo le pregunto si quiere se puede quedar pero me dio mi cámara y mi carro no lo cuidó José voy a o sea quiere mi novia no solamente acostarse con la persona que está aquí que ya se ha acostado con la primera actriz que se va a acostar con la segunda actriz en frente mío y encima quiere que lo ponga en un cassette o que lo grave no mano era una petición muy difícil le hizo y la reacción era tal cual tú dijiste o sea cualquiera dice no no se cierre y no pues ya así y encima que es el camarógrafo se lleva la cámara o dice ya haz lo que quieras pero hasta acá no más ya no somos nada venía mi cámara es como cuando el muchacho del barrio se molestaba el me empeña la temión y pelota no pero también qué malcriada el muchacho se pasó pero nadie esperaba mi amigo tiene que ir por dar respeto tiene tu dignidad bueno ok cuál es tu escena escena favorita lo que más te gustó mi escena favorita yo puedo decir está entre cuando la del caimán en el lago con la rubia es una pasión muy interesante me gustó o sea cómo trabajaron la muerte y de ahí podría ser este ya por el desenlace el final cuando la anciana Pearl que se llama Pearl lo hemos dicho hasta ahorita quiere disparar la escopeta y se va volando por la fuerza por el retroceso entonces me dio risa y luego el final no sé es un final digamos satisfactorio la pasa por encima con una camina no me acuerdo de la escena de acuerdo de la pierna de acuerdo de acuerdo salió volando no pero cuando salió la pierna quita le pido ayuda pero un pedacito ya ve que se tiene cosa bueno que no dijo eso empezó a echarle a rezarle a correda porque dije puta madre hija las querido las querido matar es porque le he matado a la chata que hija imagínate estar así y seguir apretando cara viejito era una frustración que tenía claro pues si hay una escena donde se quita un poco la frustración con su esposo esa escena la viste venir yo pensé que se iba a morir el esposo en esa parte porque empiezan a tener sexo sobre la cama y abajo está Maxine yo pensé que se iba a morir el anciano porque su corazón ya no daba igual pero cuando hicieron esa que la extienden tanto hicieron bien larga era para yo creo que fue para que se sienta el suspenso en la escapada como escapa Maxine pues de la cabaña es que ese problema no hay un peligro mayor realmente ni el caimán claro el caimán estaba en sus dos amas de su lado tranquilo estaba ahí descansando nada entonces para ti ¿cuál es la escena favorita de la película? mi escena favorita de la película es capaz no te ha gustado toda la película pero tenía una escena que se sienta vacilado mi escena favorita es cuando Lorraine se es rescatada por Maxine y todo ese pequeño argumento que ellos tienen o ella tiene antes de salir de la casa empieza a gritar para todo empieza a echarle la culpa a todos sale de la casa me gustó mucho el efecto del disparo de escopeta si que teñó todo de sangre toda la mampara si y después cuando la tratan de meter a la casa para ocultar el cuerpo todavía estaba con vida pero se le ven los efectos bastante convincentes para mí parece que un disparo como que le sacó un pedazo del rostro como la parte izquierda digamos eso sí los detalles estuvieron bien chévere eso estuvo bueno me gustó bastante como una escopeta como que tiene perdigones algo así eso y eso le hizo salir por el lado izquierdo pues le dispararon por la derecha entró y explotó y cuál es tu calificación para esta película que te ha encantado nada puede ser 1.5 2 puede ser 2 puede ser hay algunas escenas que son graciosas hay algunas escenas que son muy buenas pero solamente por momentos así jamás no 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 soy muy fan en la película a lo mejor si como dije hace un momento a ustedes si les agrada más así como a Marco pero para mí no ¿la recomendaría o no la recomendaría? entretiene digamos hace cierto cumple cierto motivo perdón funcionalidad ¿no? en las películas están para entretener a veces si te buscas algo que rivalice ¿no? o te vea algún tipo de reto mental ¿no? pero no la película no da yo le doy un 4 4 4 5 si me me entretuvo si me vaciló y para mí no me pareció tan lento a mí no es a mí si se recomendaría a todos es muy interesante ver este digamos no sé de conflicto pero esta paralela entre juventud y vejez entre los personajes de Maxine y la anciana Pearl porque creo que eso es lo que lleva la película en la segunda mitad de la parte del slasher y si se la recomendaría como digo se la recomendaría a todos para que la vean ahorita que sepa está a menos en Latinoamérica está en la plataforma de Prime Video ahí lo pueden ver dura una hora y media una hora y cuarenta aproximadamente no hay pierde con esta película y ahí pueden decir si les gustó o no les gustó y ché y también cabe recalcar que al final de la película se ve el trailer de la precuela porque apenas terminaron de filmar esta ex el director Tai Wess empezó a filmar la precuela que era Pearl que trata acerca de justo la historia de la anciana de donde podemos entender por qué hizo estas cosas y para entender su frustración un poco también ¿no? por eso es mala porque ya estaban pensando en una secuela sin siquiera saber si la película iba a ser buena es probable bueno algunos quieren ver así como qué cosa se va a resolver en la siguiente película qué respuestas se van a dar aunque se viene que es una precuela vas a entender recién las razones de la anciana miren en la siguiente película lo que tienen que hacer es solamente para que la gente no vea la primera poner flashbacks y hasta toda la película eso pensé también o sea uno que otro pongan solamente un par de flashbacks para saber que la vieja en algún momento estuvo bien crazy o sea estaba bien loquita la vieja entonces para que vean que hasta el nivel el nivel que tiene de violencia ¿no? que puede puede llegar porque la realidad es bastante violente la vieja si porque no siente el remorimiento ni nada o sea simplemente actúa la emoción como esa persona la hace sentir en ese momento por eso que incluso duerme en una oportunidad como Maxine Maxine y hablando justo de Maxine este año 2023 se anunció que va a salir la tercera parte de esta saga titulada Maxine exactamente que ocurre justo después de lo sucedido de X ahí donde vamos a ver que ha pasado inclusive Mia Got ha mencionado que el guion de la tercera parte esta mucho mejor que las dos anteriores así que habrán va a tener que ver que nos trae este año tal pechulo sabría que y bueno esto ha sido todo con el review de la película X del 2022 considerada por algunos como la mejor de ese año la película de terror obviamente esperamos les haya gustado el review les haya interesado verla ya saben que está en Prime Video para que le puedan dar una mirada no se olviden también de darnos su like compartir el video o el audio ya que estén escuchando o viendo no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como la lámpara imposible o arroba la lámpara imposible en Facebook Instagram Spotify y YouTube y ha sido bueno darles otro review de una película conocida o no tan conocida para algunos esperamos les haya gustado como les digo nuevamente algunas palabras de tu lado Ricardo agradecer a todos por el tiempo muchas muchas gracias otra vez y hagan caso a lo que dice Marco por favor las redes sociales like compartir y cuídense nos vemos en la siguiente semana hasta el próximo episodio la lámpara se apaga chau Gracias por ver el video.